¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más En un video aquí de YouTube Por primera vez les traigo un game ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estamos por primera vez En un vlog, en este canal Por primera vez les traigo un video Fuera de gameplays Aquí están bocinando como locos, no sé qué les pasa Pero bueno Esto es lo que encontré Pero bueno Lo que va a haber hoy va a ser un vlog Porque hoy juega mi poderoso aguerrido El Chalajo MC Y pues en el medio tiempo va a suceder algo que Sinceramente Nos va a sorprender a todos Por eso mismo voy a hacer el vlog Porque hoy va a haber algo muy, muy, muy No sé qué decir Chilero, pilas, calidad Así que bueno, acompáñenme Bueno mis locos Yo les voy a decir que Viene carro loco, viene carro Van a decir estos zafados Ah, es mi papá Qué grande Locos Lo que va a pasar al medio tiempo Es que este se le va a declarar a quien le guste Y pues aquí traemos el encargo Esa es la sorpresa que les tenía Eso va a ser lo más top Pero se los quise decir ya Yistican Se el sartén Se el sartén Y su el sartén Se el sartén Que lo adopunte el día ¿Cómo se siente en estos momentos? Estoy cagado. ¿Pero decía algo más? Estoy cagado, nada más. ¡Tengo miedo! Nata, ¿qué sentís de este momento? Yo sé. Yo digo que se lo de ahorita. Sí. Yo diría lo mismo. Yo diría lo mismo porque si pueden ver, ya se está llenando el estadio. Poco a poco se llena, gente. Se está llenando el estadio. ¡Ay! ¡Ja! ¡Qué gui! Hola, muchachos. Acaba de cagar todo. Sí, sí. Los planes. Así que, bueno. No sé si se lo vamos a dar ahorita. ¿O no? Creo que no va a pasar hasta después después que termine el partido. No, no, no. Yo no va a estar cargando eso. ¡No, no! Pero yo tampoco voy a estar cargando como la de la izquierda. ¡No! ¡No! lo madrid ayer y y y y y Este fin, pero puedes ir allá con Andrés. ¡Ahhh! 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 ¡Woo! ¡Vamos, Jalá! ¡Ahhh! ¡Eso equipo! ¡Woo! ¡Me digo casi! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahora sí viene lo chido. No llega al piso. Evidentemente no llega al piso. ¡Joder! ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo equipo! Me sentí que estás haciendo un directo Es que estamos en el streaming Es muy real ¡Mucho! ¡Chepo! ¡Gracias! 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 Viva equipo! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Viene equipo! ¡Bien equipo! Va a ser goleada Va a ser goleada ¿Qué pasó? Ah, se metieron dos pelotas Es que hay dos pelotas Bolones Bien, Chepo Te como, hermano, te como No sé qué pasó, jóvenes, pero aplaudan Dominos Pizza informa Tarjeta amarilla para Goma Javier Irasun, portero del Deportivo Iztapa Muy bien Departido, la verdad, y ¿cómo la vengo? La nata Yo voy a hacer un super zoom La foto Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¿Qué quiere decir? 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 Bien Bien, bien, bien Creo que era mano Bueno, y ya acabó el primer tiempo Todo bien Más o menos Vamos 2-0 Y pues A ver qué pasa ¿Cuánto acaba el partido? Yo digo que 3-1 3-1 4-1 ¿Puedes saludar a mi blog, loco? ¿Puedes saludar a mi loco? Excelente ¿Entreviste? ¿Entreviste? ¿Cómo miras el partido ahorita? Ah, está bien Chela está jugando bien Pero ahorita en el segundo tiempo No tiene que bajar el ritmo Tiene que seguir así fuerte Los de Iztapalapacma Están en los fríos ahorita Entonces hay que aprovechar eso Meterle piso Arritros Hay que meterlo ahorita Hay que aprovecharlo El 2-0 Excelente Muchas gracias Y ayúy chiquita Eso me prende En este momento Vamos a un archivo ¡Muchela! ¡Muchártelo! 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 ¡Vamos, equipo! Ahí te queda bien. ¿Qué pasó, papá? ¡Busca la mano! ¡Seguila, seguila! ¡Papá! ¡Busca la mano! ¡Busca! ¡Busca el Camino! ¡Busca la mano! ¡Busca la mano! Bueno.